Mi nombre es Nora Beltrán y estoy fascinada de estar contigo compartiendo estos tips, estas herramientas, estas investigaciones que harán que tu vida se potencialice aún más. ¿Experimentas situaciones o pensamientos que te hacen sentir frustrado, nervioso o furioso? ¿Tú conoces a personas que trabajan en lugares donde no les gusta o donde están inmersos en altísimos niveles de estrés? La Academia de Neurólogos de los Estados Unidos, un grupo de profesionales que son más de 30 mil neurólogos, hicieron un meta estudio y concluyeron que aquellas personas que están sometidas a altísimos niveles de estrés, por ejemplo, aquellas que trabajan en lugares donde no les gusta trabajar, son 60 veces más propensas a desarrollar un accidente cerebrovascular, a desarrollar una isquemia. De acuerdo a la investigación anterior, estamos hablando acerca de altos niveles de estrés y bajos niveles de estrés. Dicho de otra manera, quiero compartirte que encontramos tres tipos de estrés. El estrés normal al que está sometido cualquier ser humano, cualquier cuerpo humano, cualquier célula, el distrés y el EU3. El distrés es un estrés mal manejado, podríamos decir, es un estrés negativo. ¿Y por qué está caracterizado? Químicamente al interior del cuerpo se generan sustancias por el exceso de esfuerzo y por el exceso de carga, se generan sustancias en demasía como la adrenalina, el cortisol, las catecolaminas, que hacen que el cuerpo todo se desequilibre. Y obviamente una persona en estado de desequilibrio pues no puede pensar bien. El EU3 es esa capacidad que tiene una persona de manejar el distrés. Es que quiero que se lleven estos términos para que evitemos estar hablando de que el estrés es negativo y negativo y negativo, porque es que el estrés es normal para el ser humano. El que es negativo o negativo es el distrés. Así que queridos amigos, hoy sabiendo todo lo que implica estar en un distrés que puede generar que tu vida se acabe más rápido, que hagas envejecimiento prematuro, que tu cuerpo se va deteriorando, que no puedas pensar con claridad, que no puedas manejar las emociones, todo eso lo genera el distrés. Siempre que estoy investigando en diferentes países de Hispanoamérica, en diferentes países del mundo, me doy cuenta como la gente va perdiendo la vida y la existencia y la alegría de vivir al no saber manejar adecuadamente el distrés. Así que te voy a invitar a cosas muy simples, cosas muy sencillas y que espero las tengas en cuenta como las siguientes. Uno, por favor, evita trabajar en lugares que no te gusten, donde no te sientas cómodo. Si en este momento estás allí, también haz un plan para salir. No es que te salga ya y digas es que no me siento bien. Haz un plan para salir, pero hay que evitar estar en escenarios donde tú no te sientas contento. Igual busca en tu casa generar espacios de alegría, de amor, de armonía, para que sea un gusto llegar a tu casa. Haz ejercicio, por favor. Busca descansar con más profundidad. Y para eso que te aconsejo, mantén tu habitación durante el sueño absolutamente oscuras. Eso hará que tu cerebro genere la suficiente melatonina para hacer la reparación celular. Entre otras cosas, también te sugiero que aprendas a respirar. O que por lo menos en un principio te des cuenta cuando inhalas y cuando exhalas. Así que queridos amigos, nosotros como seres humanos tenemos toda la capacidad para decidir estar en permanente EU3. Si te gustó este video, pues te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. También te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias!